Música Con mi pocho y mi guitarra a rodar tierra salí Y llegado el popo y pacha de nuevo al pago volví Música Acachado en mi santojo viejo rumbo os tome al fin Maduraba el quix calor, nalga roba el piquillín Música Que contento yo me puse la represa al divisar Zambullir a los patitos afanos son por pescaba Una perdiz me silbaba en medio del cariñal Para de adentro la chunia gritaba en el quebrachar Música Hace tiempo que quería darme el gusto de cantar con los manceros ¡Eso es! No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Pues lo que vivimos ayer tan solo recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber donde andarás Me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se acabó El fuego de la pasión De poco lo que quedó Solo cenizas Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Te encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Te voy a contar si quieres Como en la vida en mi pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas Por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta Por las vistas mañaneras Y un ritmo de chacarera Te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tunales Vivo rayito de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en la rope Y el viento pasa al galope Cuando la noche madura Has de llevar para siempre Prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Será la noche es azules Con patios de chacarera Si pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carretero Es cuna de mis recuerdos De amores y de nostalgias Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago-Manta Aroma Santiago-Manta Adentro Renace constantemente La vida sobre la tierra El espíritu del indio Regresa a nuestra conciencia Soy tomaduro, quebracho Casi quebramos del monte Pacuche de Andes y Pampa Guardianes del horizonte Nosotros los guaraníes Somos corazón del río La música de la selva Que viene abriendo caminos El tiempo de andar Despierta No repitamos la historia Nosotros los argentinos Somos los indios de ahora Quemando un rastro de nube Bajaba el sol de la tarde Como buscando cobarde Esconderse entre las sombras El pasto El pasto La verde alfombra Que me instira Madrigal Carita de enamorada Te encontré Por las trincheras Me dio el humo De los cuetes Bailando la chacarera Costumbre Sobre mis pagos Al terminar La escuadrera En el vuelo de Senagua Llevo prendidos Mis sueños La prenda que tiene dueño No se ha de morir de antojo Aunque digando sus ojos El cile brota del pecho Santiago Santiago Y amor de siempre Te encontré Por las trincheras Bailando la chacarera Me dio el humo De los cuetes Tu risa Me trajo suerte La guardaré Hasta que vuelva Como arbolito en otoño Sin hojas Ya estoy quedando Las flores que yo tenía De a poco Te fui entregando Quien lo hubiera sospechado Que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho De piedra Más bien diría De agua y sal Moje un pañuelo De amor La luna moría De agua y sal Bañé tus ojos Que nunca más lloraría Una lágrima de guardar Una gota de esperanza Para ponerla en tu boca Si regresarás mañana Viejo cantor de mis pagos Viejo como el sal y tal De la masa chacarera Te quiero cantar Amo en caimá Dice el bombo Cuando suena ya el bailín Por allá andado un gallito Tocando el violín El loreto bailó zamba Que le he ponido en ventral A bailar un buen remedio A escuncho corral Tocas a la vinamanta De andé llamar el troncal Alabanza chacarera Te quiero cantar Dentro por el monte de Santiago Me dio los algarro Me dio los algarrovales Yo encontré esta chacarera Pa'l tiempo los carnavales Te llaman la algarrovales Te llaman la algarrovera En la fiesta santiagueña En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y monto Le llaman algarrovera A ver Vengo de monte quemado Que me fui por un cumplido Me quedé como diez días Que lindo pago había sido Me enredé con una prenda Pensando que me quería Pero tuve un desengaño Porque la ingrata mentía Allá en mi pago se alegran Cuando suena una guitarra Los paisanos y alborotan Pues andan buscando falda Cantando esta chacarera Golpeando un bombo de güero Se me hace que estoy de fiesta En Santiago del Estero Voy a dejar esta chacarera Que aprendí cuando chango allá Marisco el Carmen Cuando mi tata solía llegar a Matiador Llamando a decir mamita Que tengas muy buenos días Que le mandes la gallina Que le has robado el otro día Mandó decir mamita Que le prieste su corral Para encerrar un zancudo Que se le ha ido sin bozar Ya mandó decir mamita Que le prieste el maniador Para maniar mamita Hasta que le ha salido un pateador Chacarera, chacarera, chacarera De los yuyos ¿Cuándo me estarás diciendo Toma negro lo que tú quieres? Cantando cruzar el río dulce Camino para la mano Buscando hoy los recuerdos De todas las zonas de la Jugando con la memoria Pensaba cuando era chango En la siesta baile al duende Se aparece no sé cuándo Las cosas que no se olvidan Las cosas que tanto quiero Las llevo siempre conmigo A veces duelen muy fiero Mi pago, siempre mi pago Mi pago, cantarte quiero Lugares tan añorados ¡Ay, Santiago del Estero! Me tiene encadenado a su corazón La piedra de su indiferencia Prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos Su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay caula que la retenga Es pájaro libre al viento Solita sin dueño Siempre quiere volar Arisca como ninguna La sin corazón se llama Como un picaflor Revolunteando a su capa A ver su violín, violinero ¡Ah, el manco ese de cosas! Revolunteando a su capa Por los caminos del norte Supón dar un violinero Llevaba el viento en las cuerdas Y el polvo de los senderos El violín del violinero Canta como canta el viento A veces que no he mirado Y a través de los parejos ¡Ah, el manco ese de cosas! ¡Ah, el manco ese de cosas! Venía un hombre de un alzado Conquista francés con jugando Los rampos y los dormidos El violín entre sus manos Fueron pasando los años Y el violín del violinero Y ahora en los montes de Salta O en Santiago del Esmierro Aquí le quiero cantar A don Ponciano Luna Olvidarlo no podré Hombre, manchazo y cuna Aquí le quiero cantar Con todo mi corazón Ya nunca lo he vuelto a ver Y él me ha dejado su adiós La fragua 7 de abril Nueva esperanza el mojón El saladillo y Simón Lloran a su trovador ¡Ve a cama! Dios lo tenga en su gloria Le ruego yo desde aquí Oiga Ponciano Luna Como llora su violín ¡Primera! Toda mi vida cubriste Con el ardor de tu beso Felizmente repetía Con suave voz que te quiero